A ver, no me digáis que esto es aburrido, porque no lo es. No, 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 ahora dice, y ahora que salga, que salga. Sí, es que es animadísimo. Mira, es que ahora vamos a hablar del Festival de Almagro, de Almagro, pero esto antes de nada es un grupo valenciano, que es la Capella de Ministrers. Y es que ahora hay bastantes grupos en el mundo que tienen un éxito muy grande porque interpretan música, digamos, del Renacimiento, del Barroco, o si los 16, 17, que además en España es riquísima, pero no con un criterio, digamos, arqueológico, aburrido, sino que esto es para la gente joven, esto es como un dancing, como una cosa que la gente puede levantarse en los conciertos y bailar si quiere. Bueno, pues a este grupo lo pueden escuchar, por ejemplo, en Almagro, el día 11 de julio, porque el Festival de Teatro Clásico de Almagro dura del 5 al 29 de julio incluye toda una serie de cosas muy importantes, es desde el año 1954, es la 41 edición. ¿Tú en el festival quizás no has estado? No, no he estado, siempre digo en Almagro sí. Bueno, pues vamos a ver, digamos antes de nada una cosa, el festival es importante para la gente que nos gusta el teatro, pero en Almagro antes de nada hay una cosa maravillosa que es el Corral de Comedias, y yo insisto muchísimo en eso. Hombre, hay también otros espacios, la Plaza de los Fúcares, hay el Hospital de San Juan, que es más grande y donde actúan los grandes espectáculos, pero ir al Corral de Comedias es que eso es una cosa única, es como en Inglaterra ver el teatro donde actuaba Shakespeare, es que eso es algo extraordinario. Mira, yo cuento siempre una anécdota, una vez estaba yo allí, habíamos ido con Nuria Sper, y decimos, y esta noche quedan en el Corral, pues dan tal cosa. Ah, pues sí, bueno, un montaje, lo hemos visto en Madrid, bueno, pero estamos aquí, pues iremos. Y a mitad me dice Nuria, oye, ¿sabes que aquí es mucho más bonito? Digo, claro, porque allí tiene un sentido, en una noche, en Almagro no hace frío habitualmente, una noche de verano, y el cielo que lo ves, y estás absolutamente situado en el siglo de oro y todo es una verdadera maravilla. Y luego otra cosa que a mí me interesa mucho, yo siempre cuento anécdotas tontas, dices, pero esto del Corral, ¿es de verdad o es de mentira? Bueno, pues se ha estudiado, es de verdad, básicamente, hay cosas reconstruidas, restauradas, como es lógico, ¿no? Pero no todo es restaurado. Mira, los que más saben en el mundo de esto, de escenografía barroca, era una pareja de ingleses, Shergall y Varey, John Varey, que tiene muchos libros publicados. Y una vez coincidí yo en el Corral con John Varey, con Paco Ruiz Ramón, y yo le he preguntado, digo, ¿y uno cómo sabe esto? ¿Esto mentira o hay algo de verdad auténtico, auténtico? Y me dijo, pues mira, esa columna, esa y esa por lo menos son del siglo XVII. Digo, ¿y eso? ¿Y tú cómo lo sabes? Me dice, pues muy sencillo, porque la forma de cortar la madera, eso se hacía con hacha, con un bisel especial, que eso lo había en el siglo XVII. Y como los ingleses saben esas cosas raras, pues yo me lo creí. Como tienes invierno, que están todo el día y metidos en casa estudiando. Bueno, que es una joya el Corral de Comedias de Almagro. Y también otra cosa, en fin, Almagro es un pueblo precioso, porque es un pueblo muy extraño, el que no lo conoce inicialmente en la plaza, que es una belleza, pero llega allí alguien y dice, oye, que esto parece una plaza holandesa o belga, con los soportales... Totalmente europeo. ¿Y por qué? Bueno, porque allí, de allí eran los fuguer, los fúcares. Los fúcares, los banqueros de Carlos V. Claro, entonces, que se construyen una serie de cosas. Hay una galería que se llama fúcares, que son de estilo absolutamente flamenco, claro, cuando España con Carlos V tenía tanta relación... La gran relación con Castilla es que Castilla, antes de la unión con Aragón, su negocio estaba en los Países Bajos, que lo tenemos ahora, y era allí donde se vendía la lana de Castilla. Pues hay un testimonio vivo en la plaza mayor de Almagro. Hay un parador estupendo. Y hay también otra cosa que, bueno, yo lo recomiendo mucho, y algo tuve que ver en su momento, que es que es el Museo del Teatro Español, que está justo enfrente del Corral de Comedias, en la misma plaza. ¿Y qué vemos? Bueno, ¿qué se ve allí? Pues, mira, artilugios escénicos de la Edad Media, del barroco, o, bueno, toda clase no solo de fotografías, de documentos, sino, pues, por ejemplo, en el barroco, cómo se hacía sonar la lluvia o el trueno. O sea, le das a un manubrio de una cosa... Y suena. Y una cosa, bueno, encantadora. Es que es un museo muy agradable de ver para todo el mundo. Bueno, este año, ¿qué es lo que pueden ver? Pues, mira, la compañía de teatro clásico, del 5 al 15, va a representar el Burlador de Sevilla, nada menos que, claro, eso es. Y la Dama Duende, luego también se puede ver la Hidalga del Valle, de Calderón, y también hay muchas recitales. Mira, la Capella de Ministres va a actuar el día 11 con un actor, con Fele Martínez. Si te parece, pues vamos a escuchar también otra de las músicas de la Capella de Ministres, que es una verdadera belleza, que son las diferencias sobre Guárdame las Vacas. ¡Qué elegante es, eh! ¡Qué sencillo y qué elegante es! Es que el Renacimiento Español, cuando hay tanta gente, perdón, ignorante, que dice que no hubo Renacimiento Español, un disparate, segundo disparate, que no hubo compositores españoles. Hombre, ¿cómo no va a haber? Este señor, Luis de Narváez, era granadino, sirvió al comendador Francisco de los Cobos, y bueno, hacía variaciones sobre temas populares, transcribía para Vigüela una serie de canciones, por ejemplo, la famosa que llamaban La canción del emperador, que era la favorita de Carlos V. Bueno, es que es una España que vale la pena conocer y recordar, porque es una España muy europea, también, absolutamente, que contradice... No, es que mandábamos bastante. Todos los tópicos. Y nos imitaban todos, claro. Y en cierta medida nos odiaban, como es natural, como el que manda siempre. Como ahora Estados Unidos. Pues exactamente igual. Es intolerable que en Kansas vivan también, que pues aprende a vivir como en Kansas. Exactamente. Bueno, pues aquella hermosísima España, hombre, de alguna manera, se puede revivir en Almagro. Vale la pena ver el teatro clásico español, igual que uno, en fin, cuando yo he ido, pues, a Londres. Hombre, te emocionas viendo el Globe, que estaba aquí el otro día, por cierto, maravillosamente, porque es un tipo de teatro muy simple, pero muy refinado, con tres escenarios, y la gente lo rodeaba, y la cazuela, donde estaban las mujeres, bueno... Es decir, todo cobra un sentido, absolutamente, no es arqueología, de verdad, no es cosa académica, sino estás viendo el teatro aproximadamente como en la época de López de Vega. Y entonces yo a muchísimos amigos, gente normal y corriente, no gente del mundo académico, que les he recomendado, oye, si puedes, vete a Almagro un par de días, la plaza es maravillosa, el sitio es precioso, pero sobre todo, el corral de comedias. Igual que el Globe, eso es una reliquia única en España. Y bueno, por ahí ha pasado, pues, todo el teatro clásico español, que también, como todas las cosas, no todo es bueno, por supuesto, como no todo en la ópera es de primera categoría, pero no debemos avergonzarnos ni desconocerlo, porque hay cosas de Lope, de Calderón, de Tirso, de primera fila mundial, que muchas veces se han apreciado más, por ejemplo, en Alemania. En Alemania siempre, Calderón, Calderón es un invento alemán. Claro, porque es ese carácter, digamos, filosófico profundo. Además, al revés que Lope, que tuvo éxito casi desde que nació, hasta el punto que existía la cosa de decir que algo bueno, y Jesús es que es de Lope. Claro. De Lope, que era, como se decide, de perilla, estupendo, es de Lope, una tela decían, es de Lope. Claro, y sabes el chiste, ¿no?, del entierro, que es que el entierro de Lope fue una cosa tremenda en Madrid, cientos de personas allí, y decían, bueno, es que esto es un entierro tan maravilloso que parece de Lope. Dicen, no, es que es de Lope. Es de Lope. Le iban enterrando. Bueno, y qué vida tuvo para preparar ese entierro. Y qué poesía. Qué poesía. Y qué poeta. Y qué prosa. Mejor todavía, para mí, poeta que dramático. Por supuesto, por supuesto, como poeta, maravilloso. Aunque suene, en fin, un poco heterodoxo, pero que es así. Pero es la facilidad, la alegría de vivir, el encanto, el disfrutar de todas las cosas buenas de la vida. Lo que comentabas precisamente con este, cuando se hacen variaciones a partir de un tema clásico, ¿cómo saca del Caballero de Olmedo, que es un trocito de un romance? Que de noche lo mataron al Caballero. La gana de Medina, La flor de Olmedo. Y de ahí, una obra que es quizá la mejor obra de Lope, quizá la mejor o casi la única tragedia del teatro español, porque en el teatro español no hay tragedias. Salvo la anumancia que es un poquito impostada. Claro. pero, pero, ¿cómo es posible? Pero siempre, en la cultura española, yo creo que esto es lo que le jorba a los anti españoles, la cultura española siempre vuelve a la raíz popular. Absolutamente. Siempre. Y esto es una cosa que caracteriza a la gran cultura española, es que siempre se fija en la cultura popular española. Y partiendo de ahí, conseguir un producto de primera categoría mundial. O sea, eso en el Renacimiento, en Carlos V es habitualísimo. Claro. En el teatro y en la música también. Y en la música. Y eso es una, eso es una parte de la historia de España. La clase alta, cultural, se fija siempre en lo popular. Claro. Y es una cosa distintiva nuestra. Bueno, pues, muy buena. Muy buena. Y el romancero era de altísima categoría. Y el cancionero de Palacio tiene maravillas. Pero además que son cosas sencillísimas, dices, mira, ¿sabes lo que hemos escuchado? Tiene una letra, Rodrigo Martínez a los ánsares, eh, pensando que eran vacas, silbaba las, eh. Rodrigo Martínez a tan garrido, los tus ánsaricos, llévalos al río. Una cosa absolutamente popular y sencilla, convertida en algo refinado, delicado, precioso. Eso es, eso es. Bueno, pues todo eso se puede revivir un poquito imaginariamente, pero con la base de lo que se conserva en Almagro, Festival Internacional de Teatro Clásico del 5 al 29 de julio. Muy bien.